Hola, buenas a todos. Voy a hacer otra videoguía para anunciar lo siguiente que voy a hacer, aunque esto siempre me parece un poco inútil, ya que la miniatura y el título y todo eso lo spoilea de Beyond, pero vamos a ver. Perdonad la hora de lo que estoy subiendo el vídeo, por cierto, no he tenido más tiempo hoy para hacer esto. Tenía un día muy ocupado. No había más huevos y es una cosa que quiero hacer lo más rápido posible porque, como siempre, os tengo que preguntar un par de cosillas importantes. Bueno, ya lo habréis visto. Voy a jugar a los Pokémons de la 3DS y diréis, pero ¿cómo podéis grabar 3DS si la 3DS es una portátil, etcétera? Vale, hace poco me pedí, he tardado un huevo en llegarme, por cierto, en la 3DS especial, que si se apuntara la cámara... Ahí tiene una entrada USB. La cámara funciona así en invertido y entonces me despista. Hostia puta, la estoy leando parda. Hay una entrada mini USB que normalmente no tienen, que eso lo pides por... Bueno, hay una página que estará en la descripción donde las pides especiales o puedes enviar la tuya y que te lo instalen y te hacen la instalación y todo el rollo y puedes, con esto, lo enchufas al ordenador y un programa que te dan, unos drivers y una instalación que... Todavía no sé cómo ha funcionado exactamente porque ayer no me funcionaba, pero hoy ha decidido ir. Y... Y puedes capturar el vídeo de la 3DS. Básicamente es una capturadora para la 3DS. Y no os quiero decir lo que me ha costado porque es una barbaridad. Bueno, te la traen de Japón y todo el rollo. Y... Es caro. No os voy a mentir. Pero no me fastidiaría que fuera caro si no me hubieran metido a la tajada padre en aduanas. Pero mirad. Es que... Es que llora. Enfócate cámara. Yo te lo ordeno. ¿Me vas a... Me vas a... Me vas a tolar a mí o qué? ¿Te lo puedes tú de creer? ¿Te lo puedes tú de creer? Porque a mí me parece... A mí me parece que se han pasado 10 pueblos. Pero... Pero vale. ¿Sabes? Claro. Bueno. Eso. De aduanas. Eso de aduanas. No digo nada. Me podría comprar otra. Nada más que con lo que me han costado aduanas. Tócate los cojones. Pero bueno. Eso. Tengo capturadora y me compraré el juego cuando salga. A ver. Para empezar la serie. Hasta el domingo no va a poder ser. ¿Vale? Así que el primer... Por otro lado, se va a hacer en live stream. Como todo lo que estoy haciendo ahora mismo. O sea. Live stream. La página de live stream estará en la descripción también. ¿Vale? Eso. Empezaremos el domingo. Y necesito que me digáis. Porque no lo sé seguro. Como no me lo he comprado todavía. Me viene dando lo mismo. Por eso me venía la prisa de sacar el vídeo este ya. ¿X o Y? A mí me importa más bien poco. Creo que X tiene las mega evoluciones más guays. Pero tiene un ciervo como Pokémon legendario. Y el Y tiene un Pokémon legendario que mola. Pero las mega evoluciones no molan tanto. Así que a mí me da igual. La gente que conozco por aquí se va a pillar de los dos. O sea que a mí en realidad me da lo mismo. Lo que prefierais. Si tenéis alguna preferencia. Dejad en la descripción. Dejad en la descripción antes del domingo. A ser posible. ¿Cuál? ¿X o Y? ¿Vale? ¿X o Y? Vamos a hablar con propiedades. ¿Una Y? ¿X o Y? Eso. El domingo. Empezar a hacer los live streams. Y una cosa. Los live streams no se van a hacer en día fijo. O sea. No va a ser fijo el domingo. Aquí no voy a preguntar. ¿Qué día os viene bien? Aquí esto va a ser. Porque como los del Pokémon. Usualmente. Lo de múltiples partidas de guardado. Es una cosa que no comprenden. Es la única copia del juego que me voy a comprar. Evidentemente me voy a comprar dos copias a postica. Para jugarla. Hay gente que lo hace. Pero bueno. Yo no me voy a comprar dos copias a postica. La única forma que voy a tener de jugar. Va a ser hacerlo en live stream. Así que. Van a ir surgiendo. Cuando surjan. Haré. O sea. Pondré un vídeo de estos de. Oye. Estoy haciendo live stream de estos cortos de 10 segundos. 30 segundos. En el canal. Cada vez que vaya a empezar un live stream. Pero contar que casi todos los días va a haber live stream. Por motivos de trabajo. Probablemente. Casi todos los días. Quiera decir. Lunes no. Y miércoles tampoco. Pero por lo demás. Y los sábados. Porque ya están los de Zelda. Ocadena of time. Y cuando toque más horas más. Que será dentro de poco. Porque estamos terminando. Saberlo eso. Luego. Se irán subiendo los vídeos a YouTube. Cuando se vaya pudiendo. ¿Vale? Probablemente en el primer vídeo de YouTube. Debería mirar esto. Y seguir Twitter. Y esas cosas. Porque a lo mejor. Estoy haciendo live stream de esto. Más avanzado. Probablemente. Quien vea el primer vídeo del Pokémon. Pues se salte cosas. Pero bueno. Por cierto. Ya que estamos. Estoy hablando de la 3DS. La capturadora. Y su puta madre. Vamos a cambiar la movida esta. Vamos a hacer una. Interfaz así. Más o menos. Puede que esto cambie. Bueno. Cambiará seguro. Porque este es del Mario Kart. Y no tiene que ver. No estoy jugando ahora. Esto lo he grabado antes. Pero era por centrarme. Que ya me cuesta. Ya me cuesta. Dejar un mensaje. Más o menos coherente. En estos vídeos. Como para que encima. Tener yo que demostrar. Como graba la movida esta. Esto lo he montado. Es mentira. Lo voy a montar después de hablar esto. Y por eso el vídeo. Más tarde todavía. Pero. Así es como más o menos quedará. El chat irá en la cosa esa blanca. De abajo de mi cabeza. Y la pantalla inferior. Y lo demás se ve. Lo demás no tiene mucha explicación que requiera. Pues eso. En live stream. La página de los live streams está en la descripción. Pero es twitch.tv barra forceme. Y eso. Vale. ¿Qué opináis de la interfaz? ¿Habría que cambiar alguna cosa? ¿Mejor la jeta y el chat a la izquierda o a la derecha? Y la pantalla inferior. Porque viene así como en pack. Y eso. ¿X o Y? Y otra pregunta de mi parte. ¿Qué haríais con 148,48 euros? Porque a mí me ha dolido. Lo que me han hecho en aduanas. No tiene nombre. Me he pedido muchas cosas por internet. Y de múltiples sitios. Nunca me habían pillado las putas aduanas. Pero ya. Sorpresa. Bueno. Ah, sí. Estoy especialmente. Cínico en los gameplays del Pokémon X o Y. El que toque. Es que porque en mi cabeza. Hay una voz que me está diciendo. 148,48 euros. En todo momento. Que es un gasto que no esperaba. Estaba a punto. Hubiera sido divertido. Estaba a punto de poder comprarme la. O sea. De que me comprarme la 3DS. Y no haberme podido comprar el Pokémon. Con la tontería. Porque me fundió. Me fundió el sueldo del mes. Así de una. Pero literal. Bueno. Más cosas. 5.000 suscriptores. Vamos a llegar. Ya. Si no hemos llegado. Porque hoy se me ha olvidado mirar. Bueno. Hoy se me ha olvidado mirar. No estoy mirando los otros días. Ayer lo miré porque solo le dije. Anda coño. 4.900. No sé cuánto. Y eso. 5.000. Estaremos a puntito. Si no hemos llegado ya. Así que no sé si haré nada para celebrarlo. Estoy de tiempo regular. Ya digo. Son las 11 de la noche. Cuando estoy grabando esta movida. O sea. No llegamos a ningún lado. Cosas más para el futuro. Bueno. No sé si haría algo. A lo mejor hago alguna cosilla. Pero no esperéis nada. Por falta de tiempo. Las cosas como son. Y... Vale. Preguntaron hace algún tiempo. No sé. Del XCOM este nuevo que salió. El XCOM este raro. El del XCOM de Classified. Que si lo iba a jugar. No sé. Por haber jugado el XCOM. Que la verdad es que fue una serie. Que estuvo bastante bien. No. No es el tipo de juego que me interese mucho. No lo he hecho. Por lo visto el juego resultó que no era gran cosa. Así que tampoco me perdí nada. Pero van a sacar. Que esto ya ya ha anunciado algún tiempo. La actualización del XCOM Enemy Within. Sí. Seguramente hagan serie de... Haga serie de... De XCOM Enemy Within. Probablemente lo que no haré será Hombre de Hierro. Porque el XCOM... Aunque imagino que habrán solucionado ya casi todos los bugs. Pero cuando lo hice. Me jugué el cuello. Porque había bugs que te jodían la partida. No. Pero bugs que... Había bugs, sí. Que te podían joder la partida. Y no tenía que haberlo hecho con Hombre de Hierro. Pero bueno. La próxima no será con Hombre de Hierro. Será con Hombre de Hierro. En la que de verdad no elijo el modo. Pero sí. No guardaré y salvaré medio de las partidas. Nada por el estilo. Pero bueno. Sí. Probablemente el XCOM Enemy Within. La actualización está como sea. La haré cuando salga. Creo que es en noviembre o por ahí. No sé. Para que lo tengáis en cuenta. Y vale. Probablemente otra cosa que haga. Que no sea en directo ni nada. Lo del XCOM tampoco sea en directo. Por cierto. Prefiero tener tiempo. Y tener poder editarlo. Y eso. Y es una cosa más relajada. Más para mí. Y terminamos el Borderlands 2. Si no habéis visto el último vídeo. Yo recomendaría tal vez que lo vierais. Los que lo vieron saben a qué me refiero. Estoy en parte orgulloso. En parte avergonzado. Del último vídeo. Pero bueno. Según me da. Bueno. Vamos a ver. Puede que con Juan P. No lo sé seguro. Pero quiero hacer una serie de sucesora. De la del... En espíritu. De la del Borderlands 2. Que tuvo sus momentillos. A mí me gustó hacer esa serie. Y quiero a ver si podemos hacer alguna cosa con el GTA Online. Aunque no va a ser... No va a ser una especie de let's play. Porque es dar vueltas por ahí random. No sé. Quiero preparar alguna cosa. Pero quiero que sea una cosa más o menos preparada. Lo del GTA Online. Juan P. Y yo... No sé muy bien qué vamos a hacer. Que sepáis que a lo mejor empiezo a subir vídeos del GTA Online. En algún momento. De vez en cuando. Y seguramente muy salteados. ¿Vale? Y con un poco de suerte serán bastante editados. No será... No será un rollo más... Quiero a ver si puedo hacer alguna cosa interesante de eso. Ya veré lo que hago. Ya veré lo que hago. Y no sé. Como el GTA Online es así de perder el poco tiempo por el GTA. Con un poco de suerte. Si nos lo montamos bien. Si sale bien las cosas. Pues a lo mejor podemos improvisar un poco. Hacer una cosa un poco distinta. No lo sé. Eso. Resumiendo. X o Y. La interfaz. ¿Qué tal? No sé. Sugerencias. Va a ser en los live streams. Empezaremos este domingo. Día. Mierda. Matemáticas. ¿11? ¿11? Me cago en la puta. Un momento. Aquí ya estamos. Efectivamente. 11. 13. 13. La hostia puta. 13. Y nada más. Creo que lo he dicho todo. Siempre. Se me olvida algo. No sé. Puede que suba algún otro vídeo de 3DS. Pero ya sabéis que soy un hipster. Así de la hostia. Entonces. Me he comprado esto por un chorro de pasta. Y a lo mejor haré lo del X o el Y. Griega. Y hasta dentro de su sabe dios. No hago ninguna otra cosa de la 3DS. Pero bueno. Que sepáis que está ahí. Ahí está. Aquí está. Es azul. No podías elegir el color. Era divertido. Por lo menos me ha tocado una normal. Bueno. Corto ya. No sé por qué siempre me extiendo tanto en estas tonterías. Adiós. No sé por qué siempre me ha tocado la misma. Gracias por ver el video